De tres flores que tengo en el canto Una de ellas se llama Rosita Y ese amor solo Dios me lo quita No te llenes de orgullo mujer De tres flores que tengo en el canto Una de ellas se llama Amapola Tú no sabes cómo anda la bola No te llenes de orgullo mujer Ya no quiero que me hables ni hablarte Porque me has traicionado en amor Tú bien sabes que tengo ilusiones De otra joven más bella que tú Si esas flores sin agua se secan los amores Muriendo se olvidan los rencor También se retira cuando llega la felicidad De tres flores que tengo en el canto Una de ellas se llama Rosita Y ese amor solo Dios me lo quita No te llenes de orgullo mujer De tres flores que tengo en el canto Una de ellas se llama Amapola Tú no sabes cómo anda la bola No te llenes de orgullo mujer No te llenes de orgullo mujer